Bienvenidos. Esta conferencia tiene como objetivo demostrar que, aunque no nació aquí, Alejandro Obregón desarrolló el mejor periodo de su pintura cuando vivió en Barranquilla. Todavía se pueden ver en el espacio público, en algunas instituciones de la ciudad, algunas de estas obras. Esta conferencia se centra en un estudio estético histórico de las obras que pintó el maestro en varios sitios de la ciudad y que hoy, aún después de más de medio siglo de realizadas, no han sido oficialmente declaradas como patrimonio de todos los barranquilleros y de la nación. Nuestro invitado de hoy es Néstor Martínez Celis, quien es artista visual, curador y profesor investigador del grupo VIDENS de la Universidad del Atlántico. Hace parte del grupo curatorial del Museo de Arte Moderno de Barranquilla. Es maestro en artes plásticas, especialista en educación artística y magíster en educación con énfasis en cognición. En su carrera artística ha obtenido otras distinciones, como el primer premio en el Salón Regional de Artistas en Santa Marta en 1981. Fue seleccionado en el trigésimo Salón Nacional de Artistas, Salón Alzate Avendaño, Salón Rabinovich. Ha realizado más de 100 exposiciones en salones nacionales, museos, galerías y salas culturales en Colombia. Bienvenido Néstor y bienvenidos todos. Recuerden que pueden hacer sus preguntas en el chat y las leeremos al finalizar la intervención de Néstor. Buenas tardes, Katherine. ¿Cómo están? Muchas gracias por la presentación. También mis agradecimientos al Banco de la República por esta invitación, al Museo de Arte Moderno, igualmente. Y un saludo muy especial a todos los que están conectados en este momento. Bien, vamos a charlar en el próximo 50 a 60 minutos sobre un tema de particular interés y es aquel que se refiere a la producción artística de Alejandro Obregón cuando estuvo en Barranquilla, en cierto periodo especial, que estuvo aquí en la ciudad, relativo a esas obras que dejó en el espacio público de la ciudad. En torno a esto, lo primero que tendríamos que entrar a puntualizar es qué es una obra en el espacio público. Tenemos que decir llanamente que es aquella obra que está en un espacio de libre circulación de la gente, de libre circulación del ciudadano. Pero yo les voy a presentar unas obras que están prácticamente en la calle, en la fechada de un edificio, por ejemplo. O les voy a presentar una obra que está en un jardín, que prácticamente es público, con libre acceso de todos. Pero también una obra que está en un espacio cerrado, que estuvo, por ejemplo, mucho tiempo en el telón de boca del Teatro Almira de la Rosa. Entonces, esa es una obra que, si bien es cierto, no está en el espacio público, propiamente dicho, de todas maneras tiene un acceso muy libre al ciudadano y fueron muchísimos, miles y hasta millones de personas que pudieron contemplarla. Muy bien, vamos a iniciar entonces y... Se ve muy bien. Excelente, bueno, magnífico. Entonces, ya con ese ok de la imagen en pantalla, que se le vea muy bien, pasamos entonces a nuestro tema de hoy. Inicialmente, Alejandro Obregón, en algún momento de la historia de Colombia, fue catalogado por la crítica como el mejor tintor. El mejor artista del país. Marta Trava, que fue una de las principales voces críticas del país, en varias ocasiones, no en una, sino en varias ocasiones, lo catalogó como lo mejor. En un momento dijo que era el primer pintor de talento que tenía Colombia. Y en otro momento también aceleró Marta Trava, que con la pintura de Alejandro Obregón, el arte colombiano llegaba a la esfera internacional de la pintura del arte en general. Estas son unas palabras mayores en el sentido en que son palabras que van a designar a Alejandro Obregón como el principal artista. Y efectivamente, Alejandro Obregón no solamente era un gran artista, un gran pintor, sino también era un gestor cultural. Es decir, gestionó muchos de los eventos que se dieron, no solamente en Barranquilla, sino a nivel nacional, fue gestión de Alejandro Obregón. Bien, Alejandro Obregón, como todos saben, vivió 72 años, nació en Barcelona el 4 de junio de 1920, murió en Cartagena el 11 de abril de 1992. Y aunque no nació en Barranquilla, parece que Alejandro Obregón tenía un apego muy especial a la ciudad. Porque en sus innumerables viajes y en su vida un tanto andariega, cada vez que podía, llegaba a Barranquilla. Hasta que en un momento se quedó en un espacio de tiempo de unos siete años, viviendo en la ciudad. Bueno, entrando y saliendo también para Bogotá, por ejemplo. Estuvo viviendo algún tiempo en Bogotá. En un periodo muy especial del cual vamos a hablar más adelante. Esta es una fotografía de Alejandro Obregón cuando cumplió los cinco años de edad. Como ustedes pueden observar en la imagen, es el niño que está vestido, no de marinero, como era usual en algún momento, sino aquí de militar. Tiene su traje militar, con sus botas. Miren el diseño del vestido, del pantalón. Es típicamente ese diseño militar de los años 20, con un gorro y con una mirada clara, como siempre la tuvo Alejandro Obregón. Bien, esa foto fue tomada un año antes de que Obregón llegara a la ciudad de Barranquilla. Obregón llegó a la edad de seis años con su familia a la ciudad y se instalaron en la ciudad de Barranquilla. Estuvo viviendo aquí, en la ciudad, hasta los nueve años cuando se regresaron para vivir nuevamente en Barcelona. Obregón, creo que todos conocemos que Obregón perteneció a una familia pudiente de la sociedad barranquillera. Los Obregón venían de Santa Marta, se instalaron en Barranquilla justamente porque Barranquilla, finalizando el siglo XIX y comenzando el XX, empieza a ser una ciudad muy pujante. El desarrollo de Barranquilla fue tremendamente impresionante para esa época. Entonces, algunos de las personas empresarios de otras regiones llegaron a la ciudad de Barranquilla, como en este caso, la familia de Obregón, que procedían de Santa Marta. Obregón Arjona eran los apellidos del papá de Obregón, Pedro Obregón Arjona, quien casó con Carmen Roses, que era una catalana. Bien, entonces Obregón estudia en Barcelona y después su padre lo manda a estudiar el bachillerato en Inglaterra, en un colegio, el Tony Hearst College, que quedaba al sur de Inglaterra, cerca de la ciudad de Lancaster. Ahí en ese colegio también había estudiado el padre de Alejandro Obregón. En esta fotografía vemos a un grupo de jóvenes del Tony Hearst y está Obregón. Aquí Obregón tiene 14 años. Cuando Obregón llega a esta época de los 14 años, interrumpe sus estudios. El clima político en Europa era bastante difícil. El nazismo con Hitler a la cabeza empezaba justamente a ser bastante... extendiéndose bastante en toda la población alemana. Y en toda la Europa había bastante preocupación. Ese clima hace que los padres de Obregón lo manden a estudiar a Boston, a terminar su bachillerato en Boston. Entonces vemos al joven Obregón a los 14 años que se dirige hacia Boston. Y allá dura aproximadamente unos dos años más estudiando su bachillerato. Pero un poco antes de terminar ese bachillerato, vuelve a Barranquilla. Entonces miremos que es la segunda vez que Obregón vuelve a la ciudad de Barranquilla, a radicarse en Barranquilla, justamente a trabajar en la empresa del padre de Pedro Obregón, Arjona. Eran los textiles, la fábrica de textiles Obregón, que fue la primera del país y una de las más importantes industrias colombianas en ese momento. Obregón entonces llega a trabajar en la fábrica de su padre. Hasta ese momento Obregón no tiene decidido dedicarse a la pintura. Más bien en algunas entrevistas él decía que él antes de eso quería ser aviador. Quizás también motivado porque la familia Obregón tenía acciones en la empresa Scarta, que se había inaugurado en Barranquilla hacia 1909. Sabemos entonces que Barranquilla ocupa un lugar privilegiado en el horizonte de la industria colombiana, porque además de ser el primer puerto aéreo de la nación, igualmente es el primer puerto marítimo y fluvial. Entonces Barranquilla está en una posición privilegiada, tiene gran desarrollo y Obregón va a trabajar en la fábrica de su padre, quizás con la proyección o el pensamiento de Pedro de que su hijo finalizara sus días trabajando en sus industrias y llegara a dirigir la empresa. Pero esto realmente no fue de la idea de Obregón, porque pasando unos meses de trabajo, casi mucho más de un año, Obregón prácticamente se aburre de ese trabajo, siente que no es la vida de él y empieza entonces a mirar qué hace. En ese momento él decide irse para el Catatumbo, la zona del Catatumbo, que era una zona petrolera, y decide entonces irse para ser, primero que todo, a ser traductor, porque Obregón hablaba perfectamente el inglés, traductor inglés-español, pero también a manejar unos camiones de 20 toneladas, que él jocosamente en alguna entrevista lo plantea. Y ese ambiente celmático, ese ambiente trópico muy fuerte, de esos paisajes terribles, de esos abismos, como él mismo lo decía, de esos abismos de cuatro kilómetros, y estaban los motilones también, todo eso justamente a él lo conmociona, lo impresiona muchísimo, y es en ese momento cuando él decide realmente ser pintor, cuando está en el Catatumbo, decide ser pintor. Es decir, cuando Obregón se enfrenta y puede realmente virar en toda su inmensidad la naturaleza, la fuerza de la naturaleza, lo telúrico, podríamos decir. Entonces regresa a su casa y le dice a su padre que quiere ser pintor, y en ese momento el padre lo lleva a Boston nuevamente, y allá lo deja estudiando en una academia. Bien, este relato inicial, como para plantear esa relación, que es muy interesante, la relación que tiene Obregón con Barranquilla, y como Obregón entra y sale de Barranquilla, a los seis años llega a Barranquilla, como ya lo dijimos, vuelve a los 16 años, nuevamente se va de Estados Unidos, lo nombran vicecónsul, vuelve a Barcelona, allá en Barcelona se casa con Ilva, su primera esposa, y a los 24 años regresa nuevamente a Barranquilla. Entonces, como veremos, Obregón entra y sale, a los 35 años vuelve nuevamente a una gran etapa aquí en Barranquilla, hasta que a los 48 años se va a vivir a Cartagena, pero regresa a los 72 años, fallecidos, para ubicar la familia, sus restos en el Cementerio Universal de Barranquilla, donde siempre ha estado hasta el momento. Bien, como les decía, Barranquilla es una ciudad muy pujante, muy desarrollada, hay algunas cifras muy específicas, no vamos a detenernos en eso, pero Barranquilla tiene, dentro de ciertos censos que hacen, tiene miles de empleados industriales, hay muchas industrias, más de 500 industrias en Barranquilla, y hacia el año 35, 36, Barranquilla es una ciudad mucho más importante que Cali, la tiene rezagada realmente, y pelea justamente con Medellín en ese gran desarrollo con la ciudad. Es el puerto privilegiado, por Barranquilla entran muchísimos productos internacionales y salen, obviamente, productos nacionales hacia otros mercados. Aquí tenemos una imagen del puerto de Barranquilla, el aeropuerto de Barranquilla, hacia 1931, en ese momento eran muy famosos los Junkers, que eran los aviones, los hidroaviones, que llegaban y salían. Ya, ya hacia el 31, había líneas aéreas internacionales, es decir, vuelos internacionales que salían de aquí de la ciudad. Y algo bien importante es la exposición de productos nacionales que hubo hacia el 36 y 37 aquí en Barranquilla, y que se hizo justamente donde hoy es el edificio de la Escuela de Bellas Artes. En ese momento, Barranquilla está a pleno, podemos decir, es muy fuerte realmente el desarrollo de la ciudad, y podríamos decir que ese parangón que hemos tratado de establecer, de la relación de Obregón con Barranquilla, hace que realmente todo favorezca para que el artista desarrolle toda su trayectoria, su producción artística. Ok, en el año 51 es un año donde Obregón ya empieza a consolidar su estilo artístico. Esta es una obra interesante en esa trayectoria porque Obregón, hacia el año 49, él sale de Barranquilla para Francia y se queda del 49 al 55. Ese es lo que le llaman algunos críticos e historiadores del periodo francés. Obregón bebe en la fuente de muchas vanguardias artísticas, especialmente del post-cubismo picasiano, también de Paul Klee y de Anthony Clevé, un artista italiano muy de fama en ese momento. Y aquí él comienza a realizar su primer, perdón, su periodo geometrizante. Es como podemos ver nosotros en esta obra, Puertas y Espacios. Es un cuadro que plantea un bodegón en primer plano, pero que también hay un espacio, un espacio que se rompe con un espejo en varios pedazos y ahí Obregón comienza a trabajar un estilo que lo va a llevar justamente a desarrollar más adelante el estilo expresionista. Esta obra entonces es importante para lo que vamos a ver más adelante. Miren ustedes cómo se diseccionan los planos, las formas se desarman, podríamos decir, y se ajustan nuevamente como geometrías. Y otra obra muy importante dentro de esa trayectoria de Obregón que lo consolida como un buen pintor, y ya la crítica empieza a verlo justamente, es esta obra que se titula Bodegón en amarillo. Aquí Obregón tiene una paleta muy específica, ya está tomando esa paleta propia de esos contrastes de Obregón. La forma se va diseccionando, tiende dentro de esa geometría de planos y de segmentos, tiende entonces a cierto elemento de abstracción que él estuvo justamente, podríamos decirlo así, peleando con la atracción en algún momento, pero que siempre mantuvo su imagen figurativa. Esta es una obra muy importante, esa paleta de ocres, de tierras, de amarillos, la vamos a ver en una obra de las que tenemos preparado acá en Barranquilla. Esta es otra obra que también la traigo a colación como introito, como un prefacio de las obras que va a hacer en Barranquilla por la misma estructura, es en un formato vertical, y esa mesa del Golgota, que además es una obra muy apreciada en su momento, hace que Obregón establezca elementos compositivos que va a desarrollar posteriormente. Aquí no solamente existe ese contraste tonal y cromático, sino también, insisto, en el elemento ese poscubista de las formas que se van geometrizando y trabajando como ciertos espacios, no profundos, sino espacios cercanos, como los trabajó el cubismo. Y llegamos entonces a la primera obra de Obregón que trabaja aquí en el espacio público en Barranquilla. Esta es la primera obra que hace en el espacio público en Barranquilla. La trabajó en 1956 y es un mural en técnica del fresco. Bueno, el fresco no es... Obregón no trabajó el fresco de una manera tan ortodoxa como lo trabajaron los italianos, por ejemplo, en el Renacimiento. Pero sí, él ha adaptado alguna técnica de esto y efectivamente le funcionó muy bien. El mural se conserva muy bien. El mural no tiene mayores problemas. Ha sido... Fue restaurado en una oportunidad. Ya les voy a decir exactamente cuándo. Y después nuevamente hicieron otro tipo de limpieza y el mural se mantiene muy bien. Está a la vista de todos, en los jardines exteriores de la Corporación Luis Eduardo Nieto Arteta en Barranquilla, mejor conocida como la antigua Aduana. Bien, esta obra, Obregón la trabaja justamente en la fachada de un banco. El director del Banco Popular lo contrata para que haga un mural en la fachada del banco que daba al Paseo Bolívar, 1956. Y Obregón trabaja ese mural a la vista de todos. En ese momento fue, como anécdota podríamos contar, fue interesante porque no era usual realmente ver a un artista, a un pintor, pintar a la vista de todo el mundo. Entonces, pues había una congregación de muchísimos curiosos observando al maestro trabajar. Obregón plantea un tema que es bien interesante, que lo identifica muchísimo, y es con Barranquilla. Es decir, es como un homenaje a la ciudad. Y plantea algo que tenía que destacar Obregón de la ciudad era justamente su propio desarrollo. El propio desarrollo industrial y empresarial que había tenido la ciudad lo plantea en este mural y lo llena de una serie de símbolos. La composición, hay muchos elementos simbólicos que nos van a decir a nosotros qué es esa Barranquilla. De ahí que este mural es muy importante porque yo diría que es la obra artística hasta este momento, una plástica que plantea justamente una visión muy profunda de lo que es la ciudad. Y de lo que fue la ciudad en su momento, en aquella ciudad que fue llamada en algún momento la Puerta de Oro de Colombia. y que bueno, quedó eso como para la historia. Esa es la profundidad que tiene esta obra y la importancia que también tiene la misma. Como ustedes ven, es de una forma trapezoidal. la parte superior es mucho más grande que en la parte inferior. Tiene 450 en la parte superior y 350 en la parte inferior. Si nos acercamos un poco al mural, nosotros vamos a ver, a mirar que en la parte superior están los símbolos. Podríamos ver en la primera línea superior un pájaro que surca el aire. Detrás hay un avión, ¿sí? Que va, avión con unas coloraciones azules y grises. Igualmente en una segunda línea también podríamos ver una especie de una cometa, pero es una serie de formas que van a traducirse como en un remo y como en las aspas del motor de un barco que surca el Magdalena reafirmando justamente que Barranquilla es un puerto fluvial y también se transforma en hélices también de barco de mar que es un puerto marítimo. Hay otros elementos también importantes, un tintero con la pluma, también una cartilla con imprenta donde fue impresa. Tenemos una especie de bodegón. Igualmente está una inscripción que es E igual MC, energía es igual a mesa, a la masa, ¿sí? Y esto es importante porque no era usual que los artistas en ese momento escribieran signos lingüísticos en la tela y en este caso en el mural. Eso es propio justamente del cubismo, la segunda parte del cubismo, que fue el cubismo sintético donde los artistas empezaron a trabajar las tipografías en medio de las otras formas. Obregón lo ubica aquí y así es un homenaje realmente a la ciencia y al empuje científico y tecnológico de la ciudad, ese hecho de conectar lo que es esta ecuación de Albert Einstein, de su teoría de la relatividad, con una expresión fundamental de lo que es la ciencia. Barranquilla, una ciudad desarrollada que trabaja justamente a la vanguardia de la tecnología. Eso es justamente la significación que quiere plantear aquí el maestro Obregón. Y hacia el centro de la obra podemos ver dos personajes que son los que que son los que llaman mucho más la atención. Justamente vemos a la izquierda un toro, un torito, que es como un disfraz de toro, no es un toro propiamente dicho, no es el animal, sino es un disfraz de toro. Y al lado está una especie de mulata, una especie de jovencita, que es una alegoría a la misma Barranquilla. Esa es Barranquilla que posa al lado de un torito, que es la representación del carnaval de Barranquilla. Obregón supo ver en ese momento y plasmó en su mural que Barranquilla justamente tenía una gran expresión cultural y la gran expresión cultural es su carnaval. Ahí está plasmado. Alrededor de esos dos personajes que son los centrales, alrededor de esos dos personajes, entonces van a gravitar pues toda una serie de símbolos sobre ese desarrollo que hemos venido hablando. Encima de la mulata hay unos símbolos de lo que es el trabajo, que es el martillo y la tenaza o la pinza. Y en la parte ya... Ah, bueno, este es otro. Y aquí, en la parte inferior del mural, también hay otros elementos que hablan ya del aspecto plácido de la ciudad. Está una mata de maíz, por ejemplo. Sí, está también una especie de bodegón. Hay un ancla de un barco. También hay un pequeño ratón negro. En fin, una serie de símbolos que van a concretar lo que es la visión del artista en la ciudad. Ese aspecto de lo que tocábamos del carnaval de Barranquilla, Obregón lo toca también en otro cuadro. Miren ustedes aquí ese cuadro también al año siguiente que lo pintó. Ya este sí es un óleo. Y lo traigo a colación porque están los elementos también que vemos en simbología de Barranquilla. Se repiten acá que es la mulata y está también un torito. Y esta es una obra en homenaje también al carnaval que se titula Entierro de José Lito Carnaval. Ok, la segunda obra que tenemos acá es otro mural también hecho de fresco pero de más reducida dimensión. Este mural tiene 60 centímetros de alto por 100 de ancho. Como ustedes ven es pequeño, un poquito más pequeño que una cartulina. El largo sí es del mismo una cartulina pero un poquito menos ancho que la cartulina. Y se titula La mujer de mi sueño. Se encuentra ubicado en el bar-restaurante La Cueva que queda en la carrera 43 con calle 59 en la esquina. Ahí cuando usted entra a la cueva para ir a cenar o para ir a tomarse unos tragos con su amigo a la entrada a mano derecha inmediatamente lo que ve es este mural. Este mural causó mucha sensación en su época. Realmente Obregón lo pintó muy rápido. No demoró muchísimo pintando sino muy rápido a diferencia de simbología en Barranquilla que se duró un par de meses trabajando. Acá lo hizo rápido. En unas dos o tres sesiones quedó terminado el mural. Y lo que plantea Obregón aquí es una mujer una joven que se parece muchísimo a la de simbología de Barranquilla pero aquí la joven aparece un poco más sensuada. Tiene los senos desnudados tiene una porte agraciada la cabeza la tiene cubierta con el famoso laurel es un laurel jubiloso también tiene algunas flores y arreglos en el cabello. Es una visión es una visión el título lo dice lo dice muy bien la mujer de mis sueños puede ser de pronto alguien que amó Obregón o quizás el modelo de mujer que hubiera querido amar en algún momento. Al lado de la mujer del lado izquierdo vamos a ver nosotros unos elementos representativos de ese universo Obregónian que va a ser la fauna en este caso representada por la mojarra y la flora con una serie de elementos orgánicos naturales una flor por ejemplo una serie como de espigas Bien observen ustedes el tratamiento de la forma todos los elementos fuera de la muchacha todos los elementos están geometrizados hay líneas rectas casi no hay líneas curvas en sí como tales se disecciona un tanto el fondo es como especie de un escenario en el cual está ubicado el personaje y los otros elementos está también seccionado esa especie como de túnica que vemos acá pero es bien interesante como las líneas y los contornos de la joven son curvos en un aspecto naturalista aquí Obregón no geometriza la forma humana también si nos devolvemos un momentico acá en aquí en la en la en la en la en la simbología de Barranquilla observen ustedes que tampoco se ha geometrizado el rostro está en en unos tonos en una en un tratamiento más bien natural con las curvas y sin no ciudades propios ¿sí? del cuerpo humano en cambio el torito sí está geometrizado y acá nosotros podemos ver cómo el tratamiento de la de la de la chica es 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 más natural y tanto sensual repito y los otros elementos están son geometrizados es bien interesante porque Obregón está estamos en el año 57 Obregón ya está prácticamente desprendiéndose de su estilo geometrizante para entrar al siguiente estilo hacia el siguiente periodo productivo que fue el mejor periodo de de su época y ese ese irse ese ese seguir justamente como como cuadro a cuadro la evolución del artista es es algo bien interesante porque porque uno va aproximándose justamente a esa lectura esta es una obra que que pues tiene muchas anécdotas ustedes pueden ver al lado derecho como dos puntos blancos realmente fueron la huella de dos disparos hay una anécdota que se cuenta y es que en la cueva parece ser que Obregón que era un marallista también le hizo alguna broma pesado al Toto Movilla y a este no le gustó mucho y entonces lo que hizo fue coger una escopeta y justamente dispararle al al mural y ahí quedaron la huella de esa esa es una de las anécdotas de las muchas que hay alrededor de la cueva y en este sentido tendríamos que decir que Obregón formó junto con García Márquez junto con Cepeda Zamudio Álvaro junto con Germán Vargas y otras y Alfonso Fuenmayor y otros formó el grupo ese famosísimo conocido como el grupo Barranquilla que se reunían justamente en la cueva y era un grupo donde donde no tenían pretensiones de ser grupos literarios como otros que hubo en el país muy importantes sino sencillamente era reunión de amigos que se reunían para tomar trago y para hablar de muchas cosas aunque algunas veces también se hablaba de literatura y de arte también ese aspecto es muy interesante en la vida de Obregón porque lo consolidó lo ubicó se reconoció realmente como Barranquillero por por esa ese elemento de amistad ese elemento de amiguismo de ser compinche de muchas cosas ese elemento además de sus de sus idas y venidas por el río Magdalena para ir a cazar para ir a pescar todos esos elementos primero con su padre después con sus amigos todos esos elementos repercutieron en el espíritu y en la personalidad de Obregón para saber realmente que el mejor sitio donde él quería estar era la ciudad de Barranquilla bien traigo a colación también otra obra de esta época del 58 porque aquí en esta obra Obregón se acerca bastante a la abstracción es la época donde Obregón empieza justamente a consolidar su estilo artístico este 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 es un mural fresco también en la biblioteca Luis Ángel Arango en Bogotá que pintó en el 58 vamos a hacer un acercamiento aquí lo tenemos y es un homenaje al libro y si ustedes se dan cuenta hay dos tres detalles nada más que son figurativos y todo lo demás está seccionado todo lo demás es como un cristal repito como un cristal que se rompe en un pedazo bueno así el cubismo justamente fue el tratamiento que le dio al espacio los pintores cubistas rompieron la perspectiva de Brunelleschi que venía desde el 400 italiano rompieron en mil pedazos acá Obregón justamente hace lo mismo y miren ustedes ese juego de contrastes de tonalidades de planos de segmentos todo esto hizo justamente que este mural impactara en su momento y la misma Marta Trava dijo que se comenzaba una nueva época muralista en Colombia ya que este mural dejaba atrás esa tendencia de muralismo que venía de los muralistas mexicanos que hubo en Colombia y comenzaba de pronto otras formas otra plástica diferente en el aspecto de lo que se refería a los murales bien ok la otra obra que vemos de Obregón en el espacio público de Barranquilla se titula Tierra, Mar y Aire esta es una obra que está en la calle esta obra se conserva justamente en su sitio no se ha movido nunca de ahí sabemos que el simbolo de Barranquilla lo trasladaron del Banco Popular en el Paseo Bolívar se trabajó en 1994 a los jardines de la aduana pero este no este está permanecido ahí desde que fue pintado en 1958 y es es una obra en una técnica rara en Obregón que es la técnica de mosaico es un mural que tiene nueve metros de alto lo que mide el edificio de tres pisos y cinco treinta de ancho es una técnica digo rara porque realmente no se no se realizan en el siglo XX no se realizaron realmente muchas muchas obras de este de este tipo de de mosaicos unas que otras algunas obras pero no fue muy cultivada la técnica y fue muy cultivada es una técnica medieval muy cultivada en el arte bizantino casi todas las iglesias bizantinas tienen murales con esta técnica del mosaico y es una técnica favorable en el aspecto de que al estar en el espacio público al estar sometida a las inclemencias del clima no se deteriora realmente porque está hecha en en una serie de piedrecitas pequeñas cuadradas que se llaman tecelas y están hechas en cerámica vitrificada es decir que el 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 color el color está dentro de la superficie de la de la de la piedrita pequeña y encima tiene una capa vitrificada esa capa es muy resistente y realmente no se deteriora con el sol ni con con el viento ni con todos esos agentes climáticos que dañan una obra que esté en el espacio público está hecha en cristanac fueron las las toda esta serie de materiales fueron contratados con una empresa en medellín fueron traidos a barranquilla y el maestro abregón entonces realiza este mural contratado por el dueño del edificio dueño del edificio un judío de nombre samuel es harry él lo contrata porque en una entrevista que yo le hice al hijo a mair mesari él plantea que su padre entró hacia 1900 por el muelle portocolombia con familiares también con muchos migrantes de diversas partes del mundo entraron a barranquilla para formar las diferentes colonias que todos conocemos acá la colonia italiana la colonia alemana la colonia española en fin todas estas colonias y él quería agradecerle a barranquilla por haberle por haber leído muy bien por haberlo aceptado realmente y entonces en agradecimiento contrata a Obregón para pintar este mural en una cifra realmente importantísima 18 mil pesos para la época hoy en día sería una millonada y Obregón trabaja este este mural como iba a quedar en la fallada lo hace en esta técnica para que perdurara muchísimos años y efectivamente ha perdurado bastante como ustedes ven es un tríptico es un tríptico a diferencia de otros trípticos que se leen de izquierda a derecha este debe leerse de abajo hacia arriba la obra se llama tierra, mar y aire y podríamos decir que cada franja está ubicada en uno de los pisos del edificio en la en la franja de abajo en la franja de abajo nosotros podemos mirar que hay una una composición de dos toros y hay un toro que mira hacia la izquierda un toro que mira hacia la derecha pero realmente es como el mismo toro con dos cabezas y en la mitad del toro se para un ave encima del cuerpo del lomo del toro que es un cóndor este es un cóndor albiceleste que va a podríamos decir que se anticipa ese concepto de toro y cóndor a esa famosa obra del toro cóndor que pintó en 1960 y que hoy reposa en el museo de arte moderno de Barranquilla acá vemos que Obregón en la sección tierra además de los toros hay una serie de aves hay una vegetación y una serie de aves y esta esta composición la remarca Obregón con unos colores rojos y naranjas que son muy este rojo y este naranja realmente en la pintura de Obregón van a aparecer en muchos cuadros Obregón tiene preelección por estas tonalidades cálidas fuertes que implica obviamente como una cercanía a lo que es el trópico al calor de ese trópico eso está muy bien establecido en esa pintura obregoniana está rodeado por grises que es el ambiente todo el aspecto atmosférico que rodea a estos personajes aquí técnicamente tendríamos que decir que Obregón Obregón utiliza dos técnicas que se utilizaron en la edad media repito el arte bizantino aunque acá Obregón la utiliza de una manera mucho más personal mucho más particular eran dos técnicas básicas que eran la opus tecelarum que consistía en las piedras cuadradas todas del mismo tamaño varían nada más el color y que llenaban grandes superficies y la otra era opus versicularum que es la técnica en el cual las piedras ya adquieren formas propias y son las que van a delimitar el contorno de algunas figuras entonces podemos ver la tecelarum del lado izquierdo a una vista en un punto general y vemos cómo justamente llenan grandes superficies grandes planos y acá aquí hay un intento realmente la versicularum Obregón no la utiliza mucho apenas en este se ve muy bien en este en el cóndor este albiceleste cómo él trata de establecer mejor la figura y cómo tiene que partir las piedrecitas para tratar de trabajar muy bien el contorno bien en el segundo en el segundo segmento de la de la pieza vemos nosotros que es el mar hay tiburones hay mojarras hay otros otros peces y también hay aves marinas todo está en una composición y en una paleta de azules de verdes algunos elementos grises también pequeños contrastes cálidos sobre todo en los peces hay un gran dinamismo aquí Obregón despliega realmente su elemento de movimiento en la obra me parece que es de las tres de las tres segmentos este es como el más dinámico como de pronto desde el punto de vista del movimiento es más interesante y en la parte superior que es el aire está se privilegian dos elementos estos que son como especies de puntas de flecha unidos a través de como un fluido que es el amarillo que podría simbolizar justamente corrientes de aire hacia el lado derecho está el sol un sol de tarde el sol naranja rojo naranja y también revolotean una serie de aves en este en este espacio en esta en esta composición bastante etérea entonces aquí se consolida justamente eso que Obregón iba a a trabajar muchísimo en sus pinturas y es el encuentro con la naturaleza feraz con 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 todos los elementos esos que los van a llamar mucho la atención a él y todos los símbolos que también va a trabajar el cóndor es un elemento simbólico como Obregón el toro también remite a la fuerza a la tierra a la naturaleza las aves los peces barracudas mojarras todo ese mundo Obregoniano de naturaleza de flora de fauna que logró consolidar y que lo ubican a Obregón como uno de los grandes pintores americanistas bien seguimos adelante entonces esta es otra de las obras que está en el espacio público bueno esta está no no da a la calle pero sí está prácticamente en la entrada que cualquiera puede perfectamente mirarlo en horas de oficina porque se encuentra en la Fiscalía General de la Nación que en Barranquilla que se ubica en lo que fue el edificio de la antigua Caja Agraria en el Paseo Bolívar un edificio que en algún momento desató una gran polémica porque había algunos que querían que se demoliera para ampliar el Paseo Bolívar como una de las grandes avenidas y otros que querían que se conservara el edificio como patrimonio arquitectónico parece ser que hasta este momento está venciendo el segundo grupo que es el edificio está ahí conservado no se va a demoler por lo pronto bien aquí Obregón entrando a mano derecha inmediatamente encontramos este fresco que tiene un tamaño bastante grande es de 823 por 636 y fue trabajado en 1967 ya aquí Obregón no emplea la técnica del fresco como si lo empleó en simbología barranquilla y en la mujer de mis sueños de la cueva aquí va a trabajar otra técnica diferente que va a ser acrílico sobre mortero es decir en el renacimiento italiano existían dos técnicas de mural que se utilizaban mucho que era el buón fresco y el buón seco el fresco se trabajaba cuando el artista trabajaba cuando la pared aún estaba húmeda entonces pintaba sobre la pared húmeda de tal manera que el color producía una reacción química con la cal y entonces la cal absorbía y chupaba el pigmento y lo introducía dentro de la superficie de la pared al seco significaba que el pintor sí podía pintar ya cuando la pared estaba seca eso le permitía que podía pintar grandes extensiones no le interesaba realmente esperar que secara la pared sino trabaja grandes extensiones y con la ventaja que podía repintar en el fresco no se puede repintar si usted en el fresco pinta y se equivoca pues tiene obviamente que quitar la 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 capa de cal y volver otra vez a poner la capa de cal y pintar nuevamente como en la acuarela en la acuarela realmente no se permiten esos errores y no se puede repintar tanto acá en en mortero sí se puede repintar y Obregón cambia justamente los pigmentos y utiliza ya pigmentos acrílicos con aglutinantes alquídicos y trabaja esta obra como un homenaje justamente al campo a lo agrario aquí vemos un toro del típico toro obregoniano que es el que está comandando toda la composición pero está en contraste con un carnero hacia el lado izquierdo son dos especies de animales podríamos decir son como dos líneas de pronto de significación de simbolización que se tiene que en la en la en la pintura de Obregón el carnero con el toro son dos dos animales diferentes obviamente el toro es el de la fuerza el el toro es imperante sí también podríamos decir que es el del empuje fuerte y estos animales están rodeados de una vegetación donde vemos la característica de esa pincelada obregoniana de superposiciones de una serie de planos donde si ya vemos una serie de curvaturas los brocasos esos de Obregón es mucho más interesante a Obregón se le facilitó cuando él cambia el el óleo por el acrílico se le facilita muchísimo realmente trabajar ciertas y determinadas pinceladas que hacen posible de pronto unos trazos mucho más libres unos trazos mucho más expresionistas pero por supuesto también en detrimento de otros elementos que tenía la pintura al óleo la pintura al óleo por ejemplo Obregón podía hacer una serie de fundidos con unos grises que realmente son maravillosos las pinturas en unos cóndores se ven esos fundidos en los planos en los planos terceros cuartos quintos planos hay unos fundidos realmente impresionantes hermosos esa 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 degradación del color con el acrílico no es fácil algunos utilizan en acrílico retardadores para que la pintura no seque rápido pero pero realmente no no se no se logra conseguir toda esa degradación hermosa suprema por ejemplo la degradación que tiene la Mona Lisa en la mejilla ese esfumato de Da Vinci eso realmente con acrílico no se puede conseguir entonces son unos pros y unos contras realmente que Obregón asumen cuando cambia de óleo al acrílico bien como elemento particular de esta obra es que el fondo es rojo es rojo intenso rojo naranja vermillón fuerte intenso que implica lo que es la calidez lo que es la atmósfera esa muy fuerte canicular del caribe colombiano aquí está presente se conjuga realmente todos los elementos con esa atmósfera de yo diría como de llanura caribe se puede observar acá una llanura caribe está presente en esta obra la otra pieza es cosas en el aire pintada en 1973 años después que pintó el mural agrario en la caja agraria y también utiliza la misma técnica que es acrílico sobre morteros este es un mural bastante grande muy grande tiene 840 por 1650 y fue pintado en la en la sede del banco ganadero en su momento después fue el banco BBVA y ahora hay un el sitio en el que estaba hay un centro comercial donde hay una copia del del mural a la vista de todos bien acá podemos observar que Obregón plantea esos trazos una serie de trazos que le fueron muy particulares hay un juego cromático también el color se puede contrastar muy bien los verdes los azules algunos violetas son bastante contrastantes hay un juego de formas tiende hacia cierta abstracción la obra hay que considerar que que tiene son 16 metros de largo que es un espacio bastante grande donde realmente no se pueden hacer obras pequeñas o donde el artista no puede realmente trabajar elementos expresivos ligados al tamaño de su propio cuerpo entonces se expande mucho y la obra se ve obviamente con elementos de pincelada bastante planos son elementos planos que se superponen para encajarse de acuerdo a estas formas volátiles que Obregón plantea en este mural que tiene como título Cosas del aire acá podemos ver la manera como cuando fue trasladado el mural ¿sí? ¿cómo se dividió? se divide en 10 pedazos ¿sí? pero son 10 pedazos de un mural de 16,50 por 8,40 son unos pedazos grandísimos fue una tarea bastante ardua que le tocó a ese restaurador mexicano que vivió por aquí por Colombia falleció justamente en este año en enero de este año luego fue allí y lo 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 dividió en los 10 pedazos y lo trasladó sacó el mural intacto el mural actualmente los pedazos están guardados en las bodegas del Parque Cultural del Caribe a la espera que se termine el edificio del Museo de Arte Moderno de Barranquilla y entonces en el lobby en la entrada del edificio del Museo de Arte Moderno va a estar justamente instalado este mural Cosas en el Aire y llegamos a otra obra que yo no sé si decirle mural porque bueno como tamaño pues uno diría que es una obra mural tamaño mural tiene 8,14 por 14,40 más o menos las mismas proporciones de Cosas en el Aire que vimos anteriormente pero es una obra sobre tela es una obra sobre tela aunque tiene estas grandes dimensiones y es una tela de una sola pieza eso se mandó a hacer a los Estados Unidos aquí en Colombia pues no se podía hacer una tela de una sola pieza de ese tamaño se mandó a hacer en los telares en Estados Unidos y Obregón monta todo eso sobre un bastidor y empieza justamente a ejecutar esta obra que le fue encomendada por el gerente del Banco de la República en ese momento era Gamma Kijan lo contrata para que pinte esta obra que va a servir como telón de boca el teatro a Mirela Rosa que estaba próximo a inaugurarse entonces se contrata a Obregón en el año 82 y Obregón en dos meses define la pieza y hacia junio del 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 82 es inaugurado el teatro a Mirela Rosa con este imponente telón de boca del teatro para 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 el tema de la obra Obregón escoge como es como es una obra que va a quedar en un sitio bien bien importante como es el teatro de Barranquilla Obregón escoge este tema muy ligado justamente a las leyendas y a esa transmisión oral de todos los mitos y leyendas del Caribe colombiano una muy conocida que es la leyenda del hombre caimán Obregón la escoge porque bueno porque está muy ligado justamente al Caribe y está muy ligado a Barranquilla esta leyenda fue fue además muy extendida por una canción que se hizo José María Peñaranda en el 41 que se llamó justamente El hombre caimán la leyenda del hombre caimán y el estribillo dice se va al caimán se va al caimán para Barranquilla además esta canción fue muy famosa y ha tenido mucho en Latinoamérica en México fue entonada en Argentina también aún en España también se cantaba y sobre todo en España se cantaba era porque cuando la gente quería ya estaba hasteada la dictadura de Franco la gente le cantaba eso era una manera como de manera soterrada decir que ya no querían al dictador y que el dictador se fuera entonces le cantaban se va al caimán se va al caimán para Barranquilla bien Obregón toma esta leyenda y plantea entonces al hombre caimán ya está transformado está transformado que aparentemente va corriendo de izquierda a derecha y va persiguiendo a dos a dos chicas a dos jovencitas la van persiguiendo pero si nosotros nos acercamos un tanto más a la obra podemos nosotros mirar que la primera jovencita tiene agarrado una especie de cuerda con el cual está jalando al hombre caimán es decir aquí el hombre caimán ya no es el victimario ahora es la víctima es decir se cambiaron los papeles de ser un personaje monstruoso que seducía y se llevaba a las jovencitas para su guarida ahora él es la presa y él ha sido seducido por estas jovencitas si nosotros nos acercamos un poco más del lado del lado derecho vemos que las dos las dos féminas van corriendo hacia la derecha y podríamos decir nosotros que puede que sea de pronto el mismo personaje ¿por qué? porque está la misma mujer en un espacio pero en diferentes secuencias temporales entonces ella va corriendo en la medida que se desplaza jalando al caimán va transformándose también va convirtiéndose en un ser híbrido observen la segunda joven que ya tiene una especie de cabeza de mojarra aunque también hay unos cuernos ahí también y tiene una capa esa capa es una capa como carnestoléndica que remite también obviamente al aspecto del carnaval de Barranquilla o también alguien puede leer que son las dos dos jovencitas y una de ellas ya se ha transformado realmente se ha vuelto híbrida como el mismo personaje bueno todos conocen la leyenda del hombre caimán era un tipo en plato en plato magdalena que además de gustarle demasiado a las mujeres pues también le gustaba tomar mucho ron y entonces le gustaba ir al abril del río magdalena a ver bañarse a las jovencitas y en una de esas de de esos momentos en que quería acercarse mucho más a ellas y no ser realmente sorprendido en eso va a donde un brujo guajiro para que le haga un hechizo y el brujo le da dos tarritos dos frasquitos con un erixir uno lo transformaba en caimán y el otro lo devolvía a hombre pero con tan mala suerte que en algún momento se rompió uno de los frascos salpicaron algunas gotas y el hombre se quedó justamente mitad caimán mitad humano y ahí nace la leyenda del hombre caimán observen ustedes la parte la parte el primer plano de esta pintura está ahí la 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 flora del caribe colombiano con esas pinceladas obregonianas con los contrastes también de color prevalecen los amarillos y verdes hay algunos toques también de naranja están están ubicados muy bien sí es el la la composición principal del hombre caimán y las dos jóvenes se ubica como en el plan intermedio casi rasante con el horizonte y eso permite cuando obregón baja el horizonte permite realmente que haya una gran explosión podríamos decir de aire de atmósfera donde van a destacarse muchísimos rojos intensos ya de lo que es el crepúsculo el atardecer con ese sol que ya está está prácticamente pintado por nubes naranjas y donde revolotean también que ayudan a establecer la atmósfera una serie de aves y se destacan unos pelícanos es realmente el mundo obregoniano es lo que obregón logró consolidar es lo que obregón logró crear también es un caribe creado por el mismo obregón donde los personajes estos fantásticos cobran vida como en esta famosa obra se va al caimán del telón de boca de la vida de la rosa hoy en día esta obra reposa en las bodegas del Banco de la República en Murillo ha sido recientemente fue limpiado no podría decir que es restaurado porque realmente no tenía mayores daños solamente se había dañado la tela en la parte donde se dobla y donde sostiene el bastidor se hizo una limpieza general Ballín lo plantea así en una entrevista que se le hace y el mural toma nueva vida ahí está esperando justamente que se reabra el teatro Amir y la Rosa para ubicar nuevamente en el sitio para el cual fue hecho observen ustedes cómo esta obra que también pintó Obregón un año después del Cerral Caimán un año después pinta pero ya en el edificio de las Naciones Unidas en Nueva York y pinta también en acrílico sobre tela miren ustedes cómo la composición del primer plano se asemeja mucho a la de Cerral Caimán porque en el primer plano está la vegetación más profusa aquí en en esta tela de las Naciones Unidas más profusa quizás porque este es un mural mucho más pequeño esta es una tela mucho más pequeña tiene 6 metros de ancho 4 de alto entonces eso hace obviamente que Obregón pueda trabajar mucho más mucho más elementos ya no ser tan grande puede realmente trabajar mucho más elementos y cómo vuelve más tupido ese elemento de la pauta pero es una de las realmente de las obras de esta etapa del final del periodo final de Obregón que realmente es bien interesante bien bien trabajada se ve se ve el ímpetu del artista se ve el trabajo duró unos tres meses trabajando esto estuvo justamente al mismo tiempo allá radicado en Nueva York trabajando prácticamente todos los días y aquí se ve el Obregón ya en absoluta madurez con todos sus elementos perfectamente dibujados establecidos consolidados esa esa paleta las formas los animales los cóndores todo está ahí este es el Obregón del cual siempre nos hemos sentido orgullosos y para concluir este relato una obra pequeña en tamaño tiene apenas dos metros dos metros de alto por dos ochenta de ancho es un vitral es una técnica también extraña así como el mosaico fue una técnica poco usual el vitral también es una técnica muy muy extraña también en esa producción de Alejandro Obregón pero es una es una una técnica que también es medieval y tuvo muy de fama los vitrales con las famosas catedrales góticas dentro cuando uno estudia el gótico uno además de las miniaturas por ejemplo también se acerca mucho a los vitrales porque fue una técnica pictórica además dispendiosa se hace sobre vidrio se pinta sobre vidrio pero el vidrio se mete a los hornos a gran calor para que justamente el color se apelmase totalmente con el vidrio y se van haciendo cortes pequeños de acuerdo con las formas se van estructurando la composición y los pedacitos de vidrio se van uniendo con unas nervaduras de plomo hasta lograr encajar toda la la composición esto hace cuando se colocan en las ventanas de las de las iglesias y de esas catedrales que todos conocemos eso hace que que cuando el sol está en pleno esplendor entre al interior de la catedral una iluminación impresionante muy fuerte hay una iglesia en París bien bien impresionante que se llama la Saint-Chapelle que cuando uno entra sobre todo al mediodía cuando está comenzando la tarde hay un sol esplendoroso y adentro eso se ve como un caleidoscopio una serie de coloridos porque todas las paredes de esa Saint-Chapelle son vitrales todas las paredes son vitrales enormes altísimos y eso se ve esplendoroso la obra de Obregón también se ve así cuando hay sol está en una capilla pequeña en el Merrimaut aquí se puede ver la obra aquí el sol todavía no está muy fuerte cuando es mucho más fuerte obviamente se ve los colores se intensifican mucho más es un tema por supuesto religioso interesante que Obregón no plantea el Cristo directamente sino plantea es la imagen de Cristo en la tela en la tela lleva por tema la pasión de Cristo hay algunos símbolos también ubicados acá alrededor que se repiten en otras obras de Obregón pero con distintos significados cosa curiosa por ejemplo hay peces aquí pero aquí el pez es distinto a la mojarra o la barracuda de otras obras aquí la tenaza también es distinta en el significado igualmente el gallo el gallo este es un gallo que es el gallo de la negación pero por ejemplo en esta obra del 56 aquí está el gallo y aquí el gallo representa la resistencia contra la dictadura de Rojas Pinilla recordemos que Rojas Pinilla en este momento en el año 56 era el dictador en Colombia y fue derrocado por una junta militar hacia el año 57 más exactamente el 10 de mayo del 57 tumbaron a Rojas Pinilla Obregón pintó en algunas obras aparece este gallo como símbolo de la resistencia es la resistencia al dictador entonces esta obra ya técnicamente Obregón no la hizo en Barranquilla sino que contrató a una artista experta una francesa que se quedó por acá por Colombia más exactamente en Cali y entre los dos empezaron a trabajar la obra hasta que llegó a ser consolidada y ubicada en una de las ventanas inicialmente de la capilla del colegio Merimau de Barranquilla posteriormente cuando la capilla se remodeló trasladaron la obra al sitio donde la podemos admirar en este momento bueno pienso que ya hemos bordeado la obra de conferencia y yo quedo hasta aquí con esta imagen reluciente de un esplendor cromático muy fuerte como eran todas las obras de Alejandro Obregón gracias por la atención muchas gracias no sé si hay algún espacio para preguntas o para alguna intervención de si pueden hacer sus preguntas por el chat que dice Katherine que pueden hacer las preguntas por el chat por ahora solo hemos recibido gratos comentario devolvemos acá a la primera imagen bien el cambio estamos en el cambio ok Katherine ya te veo para el cambio comentaba que pues solo hemos recibido comentarios y felicitaciones buenos comentarios gracias por la presentación Cartapia Diana Arevalo los animamos a que nos pregunten muchas gracias Néstor de verdad que esto siempre por ejemplo en el caso de nosotros del banco que tenemos estas obras a la mano de Obregón siempre hay algo desconocido siempre hay algo que aprender y nos parece en mi caso particular me pareció muy interesante conocer más a detalle por ejemplo lo del telón de boca y la obra que tenemos en la Luis Ángel Larango porque como vemos esa transición en los años de Obregón como empieza a experimentar en las diferentes técnicas y también una cosa que mencionaste un poco no tan profundamente pero que es relevante y es el papel del restaurador Rodolfo Ballín en estas obras de espacio público en Barranquilla que son obras monumentales de unas dimensiones impresionantes y como el trabajo logra también mantener vivo el legado de Obregón el hecho que lo podamos tener próximamente en el Museo de Arte Moderno este mural tan bello que estaba en el edificio del Banco Ganadero pues sin duda alguna también representa algo muy importante para la identidad de la ciudad Hay una pregunta de Gloria Durán ¿Considera usted que el lenguaje de Obregón es más contundente en las obras realizadas en espacio público? Bien bueno la obra simbología de Barranquilla por ejemplo es una obra bien importante porque Obregón la realiza en un momento en el cual se está desprendiendo de un estilo geometrizante y va obviamente a ingresar al estilo que lo va a caracterizar perfectamente al Obregón que todos conocimos y que todos apreciamos eso hace que esa obra cobre una 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 importancia muy buena destacada porque Obregón consolida y unos elementos unos elementos plásticos y además el hecho de de que fuera trabajada al fresco implica un elemento también de distinción no es una obra realizada al óleo por ejemplo sobre tela sino es hecha al fresco que es una técnica difícil distendiosa no es fácil y Obregón lo realiza muy bien eso hace que esta pieza por ejemplo simbología de Barranquilla sea de una gran significación otras obras por ejemplo ya la la obra de del del banco ganadero de cosas en el aire es ese ese Obregón ya último del último periodo que es un periodo de pronto ya mucho más plano la obra además que era una obra bastante grande es un Obregón donde donde ya no existe esa riqueza de capas superpuestas de Obregón que vemos que a veces tapa una una con otra y a veces se ven como un efecto de palincesto donde donde se ven capas sucesivas unas debajo de otras que era la riqueza justamente del estilo que tuvo Obregón del 58 al 63 el mejor la mejor etapa oregoniana sino que se vuelve un poco más plano es bastante plano la pincelada en fin son diferentes diferentes afirmaciones estilísticas en el mismo artista y también podríamos nosotros decir que dependiendo la técnica así puede variar un poco de uno a otro pero pero conserva en términos generales pues el estilo conserva en términos generales la fuerza y por supuesto la significación hay otra pregunta que hace por Facebook Diana Mayorga pregunta por la obra por el mural que estaba en Juan de Acosta que cuál es el tema ah bueno este ese no lo no lo quise traer acá porque como habíamos habíamos estipulado o delimitado más bien que eran las pinturas de Obregón en el espacio público de Barranquilla pues Juan de Acosta queda cerca de Barranquilla pero bueno no es tan Barranquilla pero ese ese sí también es un murado fresco que existe en el cementerio de Juan de Acosta y ese ese también tiene una historia muy particular también una historia yo diría como también llena de mucha ternura porque es un homenaje a la madre el 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 uno de la familia de Santo Domingo contrata a a Obregón para que le haga un mural justamente en la tumba de la mamá que había fallecido meses antes entonces el artista va al cementerio y realmente pintó la obra se llama Ana Isabel Ana Isabel es un homenaje a las madres es una no podríamos decir que es un ángel es una ángela si se puede si se puede acuñar este término es una aunque los bueno los ángeles no tienen sexo son asexuados pero esta es una ángela que es la representación de la mamá de quien quien manda hacer la obra y y tiene y tiene en su mano ¿sí? una especie de pergamino donde está el nombre es Ana Isabel es una historia bien bonita que pues sí si será como materia para otra conferencia ¿verdad? contarla con con dedos y detalles porque es una historia bien interesante sí Ana Isabel Santo Domingo si no estoy mal sí bueno nos saluda Mateo Obregón el hijo de Alejandro y nos felicita y te felicita a ti especialmente Néstor y siempre el legado de su padre dice que que es necesario para las juventudes ¿no? y pues nosotros también estamos muy honrados de que nos acompañen Néstor no sé si quieres dejar de compartir pantalla para que te podamos ver en primer plano de Diana Arevalo ¿cómo acogió la comunidad barranquillera en un segundito que se me ocurrió ¿cómo acogió la comunidad barranquillera las obras de Obregón cuando se instalaron las obras en el Estado? es una es como anecdótico podríamos decir anecdótico porque ya yo había tocado cuando cuando hablaba de simbología en barranquilla que se pintó en la fachada del Banco Popular en el Paseo Bolívar que eso causó mucha sensación si había muchísimos curiosos imagínense el Paseo Bolívar que de por sí ya hay mucha gente porque no es usual ver a un artista en ese momento pues no era usual ver a un artista trabajando en un muro pintando hoy en día es algo normal pues ver los grafiteros o la gente del street art pues trabajando en un muro en la calle pero en ese momento no, igualmente en en mar en tierra tierra mar y aire el mural que queda el mosaico que estaba en la carrera 53 con Gail 76 también llamaba mucho la atención hay una anécdota de eso es más hay una anécdota que me contó Mayr Mesari el hijo de Samuel que él dice que él recuerda que cuando Brevón estaba trabajando ese mosaico pues se agolpaba mucha gente también verlo pintar pero a la vez también llegaba un carro negro un carro negro muy lujoso con chofer entonces en ese momento en el año 58 en Barranquilla quien tuviera un carro con chofer realmente era una persona muy adinerada y no eran muchos tampoco porque se daban ese lujo y llegaba ese carro negro con chofer a mirar a pintar al artista dentro de ese carro estaban los padres de Obregón sobre todo a la mamá que le gustaba verlo pintar son anécdotas de cómo realmente se recibe a eso pero lamentablemente hoy realmente creo que son pocos los barranquilleros que saben que ese mosaico que está ahí en la carrera 53 con 76 es una obra muy importante de Alejandro Obregón creo que son muy pocos realmente y eso lo que dice justamente Mateo es muy cierto Obregón dejó un gran legado no solamente para la ciudad de Barranquilla sino para todo Colombia y estamos en mora realmente de crear una serie de planes de crear una serie de campañas de crear todo un sistema educativo para que ese legado sea conocido por todos los barranquilleros porque eso es motivo de orgullo es decir tener un gran artista que eligió a Barranquilla como su ciudad y donde hoy reposan sus restos para siempre es realmente es supremamente importante desde el punto de vista cultural y eso no lo estamos valorando de esa manera por ejemplo yo siempre me he preguntado por qué no hay un museo Obregón si hay un museo tamaño en México y hay de fin y cada gran artista tiene su museo en su país aquí en Colombia no hay un museo Obregón importante es algo bien interesante cómo eso se ha podido hacer se ha podido dar y no bueno ahora se está trabajando en la Secretaría de Cultura trabajando para que estas obras de espacio público de Barranquilla sean consideradas como patrimonio como patrimonio artístico de los barranquilleros y para darle cierto tratamiento especial sobre todo en la en ese aspecto de conservación de estas obras pero además de eso es importante lo educativo y además de eso es importante lo cultural y como ese legado de Obregón hay que difundirlo al máximo tenemos un comentario de Filiberto Mancini él dice existe otro mural en el interior de la casa de la familia Mejía Franco ubicado ubicado en la carrera 53 con calle 79 esquina también existió un mural en la gallera Pico de Oro propiedad de Luis Alberto Santo Domingo Molina que en paz descanse quien fue su amigo y quien le encomendó el fresco el fresco de la tumba de su madre en Juan de Acosta el de la gallera Pico de Oro lo demolieron los que compraron el lugar Diana Otero también pregunta que si el mural que está en el hospital universitario de los Andes es de Obregón no, no, no esa obra no lamentablemente esa demolición de que habla este filiberto es realmente muy triste también hay otro mural en Puerto Colombia en la casa que fue también de Obregón que hubiera Obregón hay un mural en Puerto Colombia que tiene más o menos una buena conservación son realmente no son muchas son pocas las obras se está hablando de un mural en el Salón Magdalena del Hotel del Prado todavía no se sabe realmente se están haciendo unos estudios a ver si realmente se da el caso y hay uno que lamentablemente yo no he podido conseguir fotografías o imágenes que es el mural que pintó Obregón en el año 55 en la casa de Martín Leyes aquí en Barranquilla de eso se habla hay una descripción del mural de una de las de las historiadoras en el arte colombiano pero no hay una imagen de eso no hay una imagen de ese mural lamentablemente podríamos decir porque ahora no sabemos realmente cuando dejó de existir ese mural que se hizo con esa con esa pieza es materia justamente de seguir analizando ahondando y ver si realmente se pueden descubrir obras de Obregón es factible que de pronto hayan algunas piezas escondidas o que puedan darse a la luz pública pero es materia de seguir la investigación y seguir ahondando en ese particular cáter muchas gracias Néstor y a todos una feliz tarde muchas gracias por acompañarnos gracias que estén muy bien felicidades gracias adiós a la luz a la luz a la luz Gracias por ver el video.